y vamos a revisar a los peruanos en los cuartos de final del torneo clausura de la liga emex empecemos con el atlas de anderson santamaría que empató como local a 1 frente al cheva rayadas en el clásico de la ciudad de guadalajara en la liguilla mexicana por lo que acceden a la siguiente ronda con un global de 3 a 1 el defensa nacional estuvo en el banco de suplentes ya que venía con su lesión de la nariz pero igual ingresó a los 83 minutos enmascarado al ojan luca la padula para básicamente asegurar el resultado ya que lo ganaban con el tanto de aníbal chalá al final se dejaron empatar con el gol de jesús macías a los 89 minutos aunque ya era muy tarde ya que el rebaño sagrado debía anotar dos goles más por lo que los zorros acceden a las semifinales del torneo donde deberán medirse al tigre de monterrey que perdió en su partido como local frente al cruz azul de juan máximo reinoso y luis abram aunque como quedaron empatados en el global 1 a 1 la ventaja deportiva de los felinos los hizo pasar a las semifinales del torneo empecemos analizando este partido el defensa nacional luis abram a pesar del gol paso que recibió en la ida fue titular en este partido cumpliendo una buena actuación despejando el peligro de su área bloqueando disparos contrarios interceptando balones ganando varios de los individuales y saliendo en largo desde atrás en un partido donde debían anotar dos goles es así que los cementeros se ponían ante el marcador con el tanto de crisantabó a los 19 minutos encima al finalizar el primer tiempo fue expulsado javier aquino del tigres por lo que tenían la ventaja de un jugador de más lastimosamente el técnico peruano juan reinoso fue expulsado por una tontería por no pasar la pelota al jugador contrario de todas maneras tenían 45 minutos para marcar el gol que les dé el pase a las semifinales sin embargo no pudieron concretar todos los remates a quemarropa que tuvieron y se van eliminados por lo que la gran pregunta es seguirá el cabezón reinoso en el banquillo del cruz azul alguna parte la hinchada pide que se quede pero la gran mayoría lo quieren afuera y la dirigencia ya se sabe que no llevan una buena relación en las próximas horas tendremos más novedades pero que no les quepa dudas que pase lo que pase que ofertas de méxico no le faltarán así que a los hinchas de a pie de algún equipo de la liga 1 ni si ilusión otra pregunta válida es qué pasará con luis abram ya que acaba la temporada con la máquina cementera anotando dos goles y teniendo buenas actuaciones individuales recordemos que llegó a préstamo desde el granada que aún pelea el descenso en españa por lo pronto quedaron definidas las llaves de las semifinales de la liga mx donde el atlas de anderson santamaría como decíamos se medirá el tigres mientras que la américa de pedro aquino se enfrentará al pachuca en partidos de ida y vuelta empezando la próxima semana ya sabes que si quieres estar enterado las últimas novedades de nuestro volumen nacional solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau chau